Nació el jueves, como les contamos, en perfectas condiciones. Está precioso. No saben lo emocionante que fue. O sea, su papá aterrizó de España ese día. Cintia Rodríguez rompe el silencio y revela cómo fue dar a luz a su hijo con Carlos Rivera. La famosa conductora sorprendió a todos sus seguidores al reaparecer por primera vez tras convertirse en mamá de su primer hijo con el cantante Carlos Rivera. La pareja había mantenido muy discreto su embarazo y hace tan solo dos días trajeron a su pequeño León al mundo. Cintia compartió una fotografía en su cuenta de Instagram donde se le ve sonriente y radiante. La artista agradeció a sus fans por el cariño y el apoyo que le han brindado en esta nueva etapa de su vida. Gracias por tanto amor, por tantas bendiciones, por tantos mensajes hermosos. Estoy muy feliz y muy agradecida con Dios por permitirme vivir este milagro de la vida. Escribió Cintia Rodríguez junto a la imagen que ya tiene más de un millón de likes.